Probablemente te has encontrado con la frustración de no poder cerrar tantas ventas como quisieras en tu negocio de redes de mercadeo. No te preocupes, eso nos ha pasado a todos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen 30 poderosos trucos psicológicos que los mejores vendedores utilizan para influir en la decisión de compra de sus clientes? Estos no son trucos al azar, están basados en investigaciones psicológicas comprobadas que puedes empezar a usar desde hoy mismo. ¿Listo para descubrir cómo transformar tu manera de vender y empezar a cerrar más ventas que nunca? Quédate conmigo, y te lo cuento todo. Además, en la descripción de este video tienes el acceso exclusivo a una herramienta clave, el libro, Psicología en Ventas, de Brian Trezzi, que puedes obtener en formato físico. Antes de entrar en los 30 trucos psicológicos que te prometí, es importante que entendamos algo crucial, vender no es solo presentar un producto y esperar a que el cliente lo compre. La venta es una ciencia, y esa ciencia está basada en la psicología humana. Los mejores vendedores del mundo no son solo buenos comunicadores, sino que entienden cómo funciona la mente de sus clientes y utilizan ese conocimiento a su favor. Hoy, te voy a mostrar cómo puedes aplicar esos mismos principios en tu negocio de redes de mercadeo. Para empezar, pensemos en esto, ¿alguna vez te has preguntado por qué tomas ciertas decisiones de compra sin darte cuenta? ¿Por qué algunas ofertas te resultan irresistibles mientras otras ni siquiera te interesan? Todo tiene que ver con cómo nos comportamos a nivel subconsciente. Los psicólogos han estudiado esto durante años, y lo que han descubierto es fascinante. Los humanos tenemos patrones de comportamiento que, cuando se conocen, pueden influir en nuestras decisiones. Y aquí es donde los vendedores inteligentes marcan la diferencia. Lo que vamos a hacer hoy es aplicar esos descubrimientos de la psicología directamente a las ventas en redes de mercadeo. Estos trucos no son para manipular a nadie, sino para ayudarte a presentar tus productos de una forma mucho más efectiva y atractiva. Y para asegurarte de que entiendas el valor de lo que estás aprendiendo, voy a complementar cada truco con enseñanzas del libro, Psicología en Ventas, de Brian Tracy, uno de los autores más respetados en el mundo de las ventas. Este libro te va a ayudar a profundizar en todo lo que veremos aquí, y podrás obtenerlo al final del video. 1. Primero convence y luego haz una oferta irresistible. Que decir, este es uno de los principios más poderosos. Primero debes convencer a tu cliente del valor de tu producto antes de hacerle una oferta irresistible. No ofrezcas descuentos o beneficios adicionales de inmediato. Esto es lo que llamamos, diseminación de beneficios, punto. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Si estás vendiendo un producto de nutrición o suplementos, empieza con algo así, nuestro suplemento está diseñado para darte más energía, mejorar tu salud general y hacerte sentir más activo durante el día. Lo mejor de todo es que muchos de nuestros clientes han visto resultados significativos en solo dos semanas. ¿Te imaginas cómo sería tener más energía cada día para estar con tu familia, trabajar mejor y sentirte más productivo? ¿Qué hacer? Presentación. Prepara una presentación visual, diapositivas, folletos, muestras físicas, que resalten los beneficios clave antes de mencionar cualquier descuento. Asegúrate de mostrar testimonios o casos de éxito para reforzar el valor del producto. Demostración, si es posible, ofrece una prueba práctica, como dejar que el cliente pruebe el producto por unos días, si es algo consumible o aplicable. ¿Qué decir para cerrar? Y si decides comprarlo hoy, te incluiré un segundo frasco con un 50% de descuento, además del envío gratuito. Esta es una oferta especial que solo está disponible hoy, así que aprovecha mientras dura. ¿Qué hacer? Crea un sentido de urgencia al momento de ofrecer la oferta extra. Muestra el descuento físicamente en tu material promocional y refuerza con el lenguaje corporal que es una oportunidad limitada, por ejemplo, señalando la oferta en el catálogo o flyer. 2. Escasez. ¿Qué decir? El segundo truco es la escasez, uno de los principios más poderosos en psicología de ventas. Los humanos valoramos más lo que está a punto de agotarse o desaparecer. Crear esta urgencia puede ser decisivo. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, supongamos que estás vendiendo un paquete de cosméticos. Puedes decir algo como, este es uno de nuestros productos más vendidos, y solo nos quedan 5 unidades en stock. Si no lo adquieres ahora, es posible que tengas que esperar semanas para la reposición, y actualmente está con un 20% de descuento. Esta oferta solo estará disponible hoy. ¿Qué hacer? Mostrar el stock limitado. Si estás en una reunión presencial, puedes mostrar físicamente cuántas unidades te quedan o señalarlo en tu plataforma online, si la reunión es virtual, muestra la pantalla donde aparezca la cantidad limitada. Destacar la oferta limitada en tiempo, utiliza gráficos visuales o relojes de cuenta regresiva si es posible, en redes sociales o páginas web, que refuercen la sensación de urgencia. ¿Qué decir para cerrar? Recuerda que esta oferta termina a medianoche, así que si quieres asegurarte de no quedarte sin ella, ahora es el mejor momento para decidir. ¿Qué hacer? Marca la fecha límite visualmente, si es posible, usa algún marcador físico o digital que muestre el tiempo restante de la promoción. Incluso en redes sociales, podrías hacer publicaciones de cuenta regresiva para reforzar el sentido de urgencia. Si es una llamada en vivo o reunión, podrías mostrar el reloj o reiterar la disponibilidad. 3. Reciprocidad. ¿Qué decir? El tercer truco es el principio de la reciprocidad. Si das algo de valor sin esperar nada a cambio, es probable que la otra persona sienta la necesidad de devolverte el favor, generalmente comprando tu producto. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Supongamos que estás vendiendo productos de bienestar. Puedes empezar ofreciendo una muestra gratuita o algo útil para el cliente antes de pedir que compre. Sé lo importante que es cuidar tu bienestar, así que quiero darte esta muestra gratuita para que puedas probarla por una semana. Sin ningún compromiso. Si después de probarla sientes que te beneficia, estaré encantado de ayudarte a adquirir el paquete completo a un precio especial. ¿Qué hacer? Entrega muestras gratuitas o algún contenido de valor antes de hacer tu oferta, puede ser algo físico como una muestra o algo digital como un PDF descargable con consejos útiles. Si tienes un blog o redes sociales, también puedes ofrecer contenido educativo para generar reciprocidad. Haz un seguimiento después de entregar la muestra. Contacta al cliente y pregúntale cómo le fue con el producto o si tiene alguna duda. Este seguimiento debe ser amigable, no agresivo. ¿Qué decir para cerrar? Si decides continuar con el tratamiento después de probarlo, te ofrezco un descuento exclusivo en la primera compra del paquete completo. Además, recibirás envío gratuito si haces el pedido esta semana. ¿Qué hacer? Proporciona el descuento como una recompensa por haber probado el producto o por haberte escuchado. Asegúrate de personalizar la oferta según las necesidades del cliente para que se sienta valorado. Por ejemplo, puedes mencionar sus necesidades específicas y cómo el producto se alinea con ellas. 4. Autoridad ¿Qué decir? El cuarto truco es el principio de la autoridad. Las personas tienden a confiar más en quienes consideran expertos o figuras de autoridad. Para que este truco funcione en redes de mercadeo, debes posicionarte como un experto en tu producto o servicio, o lograr que un experto en la industria respalde lo que ofreces. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Supongamos que estás vendiendo un producto de cuidado de la piel. Puedes decir, este producto ha sido desarrollado por dermatólogos líderes en la industria, que han trabajado durante años para crear una fórmula que no solo mejora la apariencia de la piel, sino que la protege del daño ambiental. De hecho, hemos recibido testimonios de expertos que lo recomiendan ampliamente. O, si tú mismo eres un experto en el tema, podrías decir, He estudiado extensamente el impacto de los ingredientes naturales en el cuidado de la piel, y puedo decir con confianza que este producto es una de las mejores soluciones en el mercado para combatir los signos del envejecimiento. ¿Qué hacer? Mostrar certificaciones o estudios. Si tienes documentos, certificaciones, o testimonios de expertos que respalden el producto, muéstralos durante la presentación o compártelos en redes sociales. Presentar testimonios. Utiliza reseñas o testimonios de clientes anteriores que mencionen cómo el producto fue recomendado por profesionales. También puedes compartir artículos o videos de figuras de autoridad en la industria que validen el producto. ¿Qué decir para cerrar? Si te interesa probar un producto que ha sido respaldado por los mejores dermatólogos, ahora mismo estamos ofreciendo una promoción especial. Además, si te inscribes hoy, te incluiré una guía gratuita creada por expertos sobre cómo maximizar los beneficios del producto en tu rutina diaria. ¿Qué hacer? Incluir bonos de valor que refuercen la autoridad, como guías escritas o videos educativos hechos por expertos. Estos pueden ser descargables gratuitos o recursos adicionales que ofrezcas como parte de la oferta. 5. Consistencia. ¿Qué decir? El quinto truco es el principio de la consistencia. Las personas tienen una tendencia natural a ser consistentes con decisiones que ya han tomado. Este truco se basa en llevar al cliente a hacer pequeños compromisos antes de que tomen una gran decisión de compra. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Imagina que estás vendiendo un sistema de fitness o de control de peso. Puedes decir, antes de que decidas unirte a nuestro programa completo, ¿qué te parece si empiezas con una prueba gratuita de 7 días? Solo necesitas comprometerte a seguir el plan durante una semana, y si ves resultados, podemos hablar de cómo seguir con el programa completo. Estoy seguro de que notarás la diferencia. ¿Qué hacer? Haz una oferta inicial pequeña. Ofrece una prueba gratuita o un producto de bajo costo que esté relacionado con el producto principal. Si el cliente acepta esta oferta inicial, será más fácil que se comprometa con una oferta mayor después. Secuencia de compromisos. Puedes ir guiando al cliente a tomar decisiones pequeñas y progresivas. Por ejemplo, primero acepta una llamada de información, luego una muestra gratis, y finalmente la compra del paquete completo. ¿Qué decir para cerrar? Entonces, si te comprometes a probarlo durante una semana, te ofrezco un 15% de descuento en el programa completo si decides continuar después. Además, te enviaré algunos consejos adicionales para que tengas el máximo éxito en el programa. ¿Qué hacer? Recompensa el compromiso inicial con una oferta especial para quienes deciden continuar después de la prueba. Puedes ofrecer descuentos, extras, o envío gratuito como incentivo para seguir siendo consistentes con su primera decisión. 6. Simpatía. ¿Qué decir? El sexto truco es la simpatía. Las personas tienden a comprar más fácilmente a quienes les agradan o sienten que comparten algo en común con ellos. Aquí es donde entra en juego la habilidad de conectar personalmente con tu cliente. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Si ves que tu cliente tiene hijos, puedes empezar una conversación más personal y decir, veo que tienes hijos, igual que yo. Es increíble lo rápido que crecen, ¿verdad? Yo siempre estoy buscando productos que hagan mi vida más fácil y me permitan pasar más tiempo con ellos. Justamente por eso empecé a usar este producto, para tener más energía y tiempo para disfrutar con mi familia. Esta conversación establece una conexión emocional y personal, lo que hace que la persona se sienta comprendida y más inclinada a confiar en ti. ¿Qué hacer? Encuentra puntos en común. Investiga o escucha atentamente para identificar elementos de la vida de tu cliente que puedas compartir. Puede ser algo tan simple como una afición, lugar de origen, o tener hijos. Utiliza estas similitudes para iniciar una conversación que demuestre que tienes algo en común. Usa un tono amigable y empático. Más allá de lo que digas, tu actitud debe reflejar que genuinamente quieres ayudar a tu cliente, no solo a hacer una venta. Sonríe, escucha activamente, y muestra interés real en lo que la otra persona tiene que decir. ¿Qué decir para cerrar? Al igual que tú, sé lo importante que es poder aprovechar cada minuto con la familia. Por eso creo que este producto puede ayudarte a tener más energía durante el día, para que puedas hacer todo lo que necesitas y aún tener tiempo de calidad con tus seres queridos. Si lo compras hoy, te haré un descuento especial para que comiences de inmediato. ¿Qué hacer? Ofrece un incentivo emocional, relaciona el beneficio del producto con una necesidad o deseo emocional que ambos compartan, pasar tiempo con la familia, mejorar la salud, etc. Esto refuerza la idea de que tú entiendes lo que realmente es importante para ellos. 7. Prueba social. ¿Qué decir? El séptimo truco es la prueba social. Las personas tienden a tomar decisiones basadas en lo que otras personas como ellas han hecho o decidido. Cuando ves que otros han comprado o usado un producto y están satisfechos, te sientes más confiado en tomar la misma decisión. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Supón que estás vendiendo productos de bienestar. Puedes decir. Muchos de nuestros clientes ya han visto resultados increíbles usando este producto. De hecho, aquí tienes algunos testimonios de personas que, como tú, estaban buscando una solución para mejorar su energía y bienestar. María, por ejemplo, empezó a notar cambios positivos en solo dos semanas. ¿Qué hacer? Muestra testimonios y reseñas. Durante la presentación, muestra fotos, comentarios o videos de otros clientes satisfechos. Si estás en redes sociales, utiliza capturas de pantalla de mensajes de clientes o incluso invítalos a comentar en tiempo real durante tus presentaciones en vivo. Crea estudios de caso. Si tienes clientes que han tenido un gran éxito con tu producto, utiliza su historia para crear un caso de estudio que explique cómo el producto mejoró su vida. ¿Qué decir para cerrar? Al igual que muchas otras personas que ya están viendo resultados, puedes empezar a mejorar tu bienestar hoy mismo con este producto. Además, si lo compras hoy, te incluiré una consulta gratuita para guiarte en los primeros pasos. ¿Qué hacer? Comparte resultados en tiempo real. Si haces presentaciones en redes sociales o en vivo, invita a clientes satisfechos a comentar durante el evento o a unirse para compartir su experiencia en directo. Esto genera confianza instantánea en quienes están considerando la compra. 8. Comienza las negociaciones al alza. ¿Qué decir? El octavo truco es comenzar las negociaciones al alza. Esto significa que debes empezar con un precio más alto de lo que esperas recibir. Es probable que el cliente quiera negociar un descuento y tú ya estarás preparado para ello. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Supongamos que estás vendiendo un paquete de productos de belleza. Puedes comenzar con algo como. Este paquete premium de cuidado de la piel tiene un valor de 150 dólares, pero hoy estoy dispuesto a ofrecerte un descuento especial. Después de que el cliente responda, puedes ajustar el precio. Lo puedo dejar en 120 solo si decides adquirirlo hoy mismo. ¿Qué hacer? Establece un precio ancla. Antes de la reunión, ten en mente el precio final que te gustaría conseguir. Empieza ofreciendo un precio más alto y prepárate para ofrecer un descuento al cliente que lo hará sentir que está recibiendo una oferta especial. Muestra el valor del producto antes de mencionar el precio. Resalta todos los beneficios y características del producto para justificar el precio inicial. ¿Qué decir para cerrar? Este es un precio especial que estoy ofreciendo solo hoy. No lo encontrarás más bajo que esto, y quiero asegurarme de que aproveches esta oportunidad. ¿Qué hacer? Haz el descuento en el momento adecuado. Espera a que el cliente te haga una contraoferta o pida una rebaja antes de ofrecer el descuento. De esta manera, sentirán que están obteniendo algo extra por su habilidad de negociar. 9. Usa precios en muelo. ¿Qué decir? El noveno truco es utilizar precios en muelo. Este truco consiste en presentar tres opciones de productos, donde el precio medio es el que quieres que el cliente elija. Al mostrar una opción más cara y otra más barata, la opción intermedia parecerá la más atractiva. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, si estás vendiendo un paquete de servicios de bienestar, podrías decir. Tenemos tres opciones para ti. El paquete básico cuesta 50 dólares, el paquete premium cuesta 100 y el paquete VIP cuesta 150. La mayoría de nuestros clientes eligen el paquete premium porque incluye todos los beneficios del básico, más acceso a consultas personalizadas. ¿Qué hacer? Ofrece tres opciones. Asegúrate de que la opción que deseas vender, la intermedia, se vea como la más valiosa en términos de lo que ofrece. Haz que el paquete más caro parezca lujoso pero quizás innecesario, y el más barato básico pero insuficiente. Explica claramente las diferencias entre las opciones. Utiliza gráficos o tablas comparativas para mostrar lo que cada paquete incluye, destacando el valor del paquete intermedio. ¿Qué decir para cerrar? El paquete premium es nuestra opción más popular, y con la promoción de hoy, también tendrás acceso a un descuento exclusivo si decides adquirirlo ahora. ¿Qué hacer? Destaca el ahorro potencial. Si el paquete intermedio incluye beneficios adicionales a un precio razonable, asegúrate de mostrar cuánto están ahorrando al elegir esa opción en lugar de la más cara. Usa frases como el mejor valor por tu dinero. 10. Marketing olfativo. ¿Qué decir, el décimo truco es el marketing olfativo? Este truco se utiliza para influir en las emociones de los clientes mediante el uso de aromas agradables. El olfato es uno de los sentidos más poderosos para generar recordación y mejorar la experiencia de compra. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, supongamos que estás en un evento o feria presentando tus productos de bienestar o belleza. Puedes decir, notarás que el aroma de este producto es suave y relajante, diseñado específicamente para brindarte una sensación de bienestar desde el momento en que lo aplicas. El aroma de lavanda tiene propiedades calmantes que ayudan a reducir el estrés. ¿Qué hacer? Crea una atmósfera aromática. Si estás en una presentación presencial, utiliza un difusor o velas aromáticas con un aroma asociado a tu producto, por ejemplo, lavanda para productos de relajación, cítricos para energía. Esto ayuda a crear una conexión emocional positiva con el cliente. Si no puedes usar aromas físicamente, en ventas online puedes hablar del aroma y asociarlo a emociones o beneficios, como un descanso mejorado o una sensación de calma. Describe cómo el aroma es parte de la experiencia sensorial del producto. ¿Qué decir para cerrar? Además de todos los beneficios que hemos visto, el aroma es un elemento clave en la experiencia de bienestar. Si decides adquirir este producto hoy, tendrás una experiencia completa que involucra no solo tu piel, sino también tu mente. ¿Qué hacer? Ofrece muestras de productos con aroma. Si es posible, proporciona una muestra para que el cliente pueda probarlo en casa y disfrutar de los beneficios del aroma antes de tomar la decisión de compra. 11. Ubica los productos más rentables a la altura de los ojos del cliente. ¿Qué decir? El undécimo truco tiene que ver con la forma en que presentamos nuestros productos. Se ha demostrado que colocar los productos más rentables a la altura de los ojos del cliente aumenta las ventas de manera significativa. Esto es porque los clientes tienden a notar más fácilmente lo que está a su nivel de visión. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, si estás vendiendo en persona o en una feria, puedes decir, aquí tienes nuestros productos estrella, justo a tu alcance. Hemos colocado nuestras mejores opciones al frente para que puedas ver claramente sus características y beneficios. ¿Qué hacer? Coloca estratégicamente los productos. Si estás en un estando o evento, ubica tus productos más rentables o los que quieres destacar a la altura de los ojos del cliente. Esto podría ser en una mesa alta o en un estante, asegurando que lo vean sin necesidad de agacharse o buscar demasiado. Para ventas online, asegúrate de que los productos más importantes estén en la parte superior de la página web o tienda online, de manera que sean los primeros que el cliente vea al entrar. ¿Qué decir para cerrar? Este es nuestro producto más popular y rentable, y lo hemos destacado porque queremos que sea fácil para ti ver todas sus características. Si tienes alguna duda, estaré encantado de explicarte más sobre él. ¿Qué hacer? Acompaña la presentación visual con información clave. Si estás mostrando los productos a la altura de los ojos, ten folletos o tarjetas de presentación con las características y beneficios justo al lado para que el cliente pueda leer y entender fácilmente el valor del producto. 12. Haz que tu producto mire a los ojos al cliente. ¿Qué decir? El duodécimo truco es más visual. Se ha comprobado que las imágenes de productos que miran directamente a los ojos del cliente generan más confianza y atención. Las personas se sienten más conectadas cuando el producto, a través de su diseño o empaque, establece contacto visual. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, si estás vendiendo productos con personajes o imágenes en el empaque, puedes decir, notarás que los personajes de nuestro empaque están diseñados para mirar directamente al cliente, creando una conexión inmediata. Este pequeño detalle ayuda a captar la atención y generar confianza en quienes ven el producto por primera vez. ¿Qué hacer? Ajusta el diseño de tu empaque o imágenes. Si es posible, trabaja con tu diseñador para asegurarte de que cualquier imagen de personas o personajes en el empaque mire directamente al cliente. Esto puede aumentar la atracción visual hacia el producto. Si no tienes control sobre el diseño del empaque, puedes mostrar imágenes promocionales en tu presentación o redes sociales donde el personaje o persona en la imagen mire directamente hacia la cámara, estableciendo esa conexión visual. ¿Qué decir para cerrar? Este diseño no es casualidad. Está pensado para que te sientas conectado desde el primer momento, creando confianza y familiaridad con el producto. Es uno de los detalles que hace que este producto se destaque entre los demás. ¿Qué hacer? En ventas online. Asegúrate de que las imágenes del producto que subes a tu tienda o redes sociales tengan un enfoque en los personajes o elementos visuales que conecten con el cliente. Usa fotos de alta calidad que resalten este detalle. Hoy aprenderás cómo maximizar tus resultados en este negocio, sin importar si eres nuevo o ya tienes experiencia. Primero, debes entender algo crucial. Vender es la habilidad más valiosa que puedes tener. ¿Por qué? Porque si sabes vender, nunca te faltará el dinero. Vender no se trata solo de ofrecer un producto, se trata de presentar la opción correcta a las personas en el momento adecuado. Aquí radica el poder de las ventas, en redes de mercadeo o en cualquier otro campo. ¿Sabías que la mayoría de las decisiones de compra no son racionales, sino emocionales? Esto es algo que Brian Tracy enseña en su libro Psicología de Ventas. Las personas no compran productos solo por lo que son, sino por cómo les hacen sentir o qué problemas les resuelven. Y eso es lo que vamos a explorar en este video, cómo vender con el corazón en redes de mercadeo. Hoy te enseñaré cómo aplicar técnicas psicológicas avanzadas que grandes vendedores usan para triplicar sus ventas, y cómo tú puedes usarlas en tu negocio de redes de mercadeo. Desde el manejo del cliente, hasta cómo cerrar las ventas de forma efectiva. Todo está aquí. Así que si estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel, comencemos este viaje por las mejores estrategias de venta en redes de mercadeo que combinan años de experiencia y el poder de la psicología detrás de las ventas. Ahora que hemos abierto con fuerza, vamos a adentrarnos en los fundamentos de las ventas en redes de mercadeo. Si quieres que continuemos, sigue viendo. Fundamentos de las ventas en redes de mercadeo. Para triunfar en las redes de mercadeo, hay que empezar por los fundamentos de las ventas. Y el primer principio clave es entender que el cliente no quiere muchas opciones, quiere la opción correcta. Piénsalo de esta manera, cuando un cliente recibe demasiadas opciones, se abruma y no toma acción. Así que nuestro trabajo como network es simplificar y ofrecer sólo aquello que va a resolver el problema del cliente. Imagina que estás en un restaurante con un menú interminable de opciones. Todo lo que quieres es que te recomienden el plato perfecto, sin tener que pensar demasiado. En redes de mercadeo es lo mismo. Si presentas múltiples productos o beneficios sin dirección, pierdes al prospecto. Tu tarea es mostrarles la solución exacta que necesitan. Al final, la simplicidad vende. Ahora, el siguiente principio es algo que Brian Tracy subraya en su libro Psicología de Ventas. Las personas compran emocionalmente y justifican lógicamente. Cuando hablamos de redes de mercadeo, no estamos sólo vendiendo un producto. Estamos vendiendo sueños, libertad, bienestar financiero. Estos son deseos profundamente emocionales que, si sabes manejarlos, llevarán a tus prospectos a tomar decisiones rápidas. Debes hacer que tu prospecto se vea y se sienta utilizando tu producto o siendo parte de tu equipo. ¿Cómo lograrlo? Pregunta sobre sus problemas y deseos. Y aquí viene una clave de ventas. No se trata de vender el producto, se trata de crear la necesidad emocional en el cliente. Por ejemplo, si hablas con alguien que busca estabilidad financiera, no le hables sólo de tus productos, habla de cómo estar en tu equipo le permitirá lograr ese objetivo de libertad económica. Y aquí es donde entra el concepto de la reciprocidad. Ofrece algo antes de pedir una venta, ya sea una muestra de tu producto o una asesoría gratuita. Esto genera una sensación de deuda en el prospecto, lo cual aumenta las probabilidades de que te elijan cuando estén listos para comprar o unirse a tu red. Recuerda, vender no es empujar productos. Se trata de crear una experiencia emocional, conectar con los deseos y problemas de las personas. Esto es lo que construye relaciones a largo plazo y es lo que hace que un prospecto confíe en ti. La psicología de la venta en redes de mercadeo. La psicología detrás de la venta es uno de los factores más importantes para triunfar en redes de mercadeo. Aquí es donde entra en juego lo que nos enseña Brian Tracy en psicología de ventas, debes entender por qué las personas compran. La verdad es que, la mayoría de las veces, las decisiones de compra no son racionales, sino emocionales. Las personas compran porque quieren sentirse mejor, más seguras o más exitosas. Cuando estés hablando con un prospecto, pregúntate, ¿qué emoción lo está impulsando a escucharme? Tal vez sea la necesidad de seguridad financiera, el deseo de pasar más tiempo con su familia o simplemente sentirse más saludable y confiado. Estas son las emociones que debes descubrir, porque una vez que lo hagas, tu producto o tu oportunidad de negocio se convierte en la solución emocional que están buscando. Un principio poderoso en ventas, y especialmente en redes de mercadeo, es crear la necesidad. No puedes solo hablar de las características de tu producto. Debes mostrar cómo ese producto resuelve un problema real en la vida de tu prospecto. Por ejemplo, si vendes un suplemento nutricional, no te limites a decir que es efectivo. Haz que la persona se imagine más saludable, con más energía, y sin preocupaciones de salud futuras. Otro aspecto importante es el poder de las preguntas. En lugar de lanzar información sobre tu producto o negocio, usa preguntas para hacer que el prospecto reflexione sobre lo que necesita. Ryan Tracy nos enseña que los grandes vendedores no hablan mucho, sino que escuchan más. Esto te da la ventaja de guiar al prospecto hacia la decisión correcta. Por ejemplo, podrías preguntarle, ¿cómo te sentirías si pudieras generar ingresos extras sin dejar tu trabajo actual? O, ¿te gustaría tener más tiempo libre para estar con tu familia? Estas preguntas no solo abren una conversación, sino que llevan al prospecto a visualizar los beneficios que tu oportunidad de redes de mercadeo puede ofrecerles. Finalmente, la prueba social es un recurso poderoso. Las personas confían más cuando ven que otros ya han tenido éxito con tu producto o negocio. Aquí es donde los testimonios y casos de éxito son cruciales. Muestra ejemplos de personas que han logrado transformar sus vidas gracias a tu red de mercadeo. Esto refuerza la idea de que tu oferta es válida y confiable. Recuerda, todo en ventas está relacionado con entender las emociones del prospecto y guiarlo hacia la solución. No se trata solo de cerrar la venta, sino de crear una conexión emocional que les haga sentir que tu producto o tu oportunidad es justo lo que necesitan. Técnicas avanzadas para cerrar ventas Ahora que hemos hablado sobre cómo conectar emocionalmente con tu prospecto, es momento de enfocarnos en lo más importante, cerrar la venta. Y aquí es donde muchos empresarios en redes de mercadeo cometen errores. La clave para un cierre efectivo es saber manejar los momentos críticos. Uno de los trucos más poderosos para cerrar es el uso del silencio. Después de hacer tu propuesta, guarda silencio. ¿Por qué? Porque el silencio genera incomodidad. El que habla primero, pierde. Cuando guarda silencio después de una oferta, le das tiempo al prospecto para que procese lo que le has dicho, y muchas veces, ese silencio lo llevará a tomar una decisión a tu favor. Otro punto crucial que enseña Brian Tracy es que, cuando llegamos a la fase de cierre, la objeción no es el final, sino el principio de la venta. Cuando un prospecto te dice que no, lo que realmente debes hacer es profundizar. Pregunta, ¿por qué no? Muchas veces, los prospectos tienen dudas o preocupaciones que pueden resolverse con más información o una mejor oferta. Este enfoque me recuerda a una historia de mi propia experiencia. Una vez un cliente me dijo que no necesitaba el producto, pero cuando le pregunté por qué no, me di cuenta de que su verdadera preocupación era el precio. ¿La solución? Le ofrecí un plan de pagos que eliminó esa barrera, y cerré la venta. El, no, es solo una señal de que hay algo más que resolver. Ahora, hablemos de la importancia de la oferta irresistible. Cuando el prospecto ya está cerca de la decisión, pero sigue dudando, es el momento de lanzar una oferta que no pueda rechazar. Esto puede ser un descuento especial, una bonificación adicional o una mejora exclusiva si cierra la venta en ese momento. Este tipo de ofertas funciona porque el prospecto ya ha pasado por todas las fases de la venta. Ya desea lo que ofreces, pero necesita un pequeño empujón para justificar su decisión. En redes de mercadeo, podrías ofrecer un bono de bienvenida o una promoción exclusiva que solo esté disponible por tiempo limitado. Recuerda también lo que Brian Tracy llama el poder de la reciprocidad. Cuando ofreces algo antes, como una asesoría gratuita o un producto de muestra, el prospecto se siente en deuda. Esto aumenta significativamente las posibilidades de que cierre la venta, porque psicológicamente querrán devolver el favor. Así que, si quieres cerrar más ventas en redes de mercadeo, usa el poder del silencio, resuelve objeciones con preguntas, y siempre ten una oferta irresistible lista para el momento adecuado. Estrategias de seguimiento y construcción de relaciones. Ahora que hemos cubierto las técnicas avanzadas para cerrar ventas, vamos a enfocarnos en algo que muchos vendedores subestiman, el seguimiento y la construcción de relaciones a largo plazo. Como enseña Brian Tracy en Psicología de Ventas, la venta no termina cuando el prospecto dice, sí. El verdadero éxito en redes de mercadeo viene de mantener a tus clientes y convertirlos en promotores de tu producto o negocio. Uno de los conceptos más poderosos en ventas es la reciprocidad. Cuando sigues ofreciendo valor después de la venta, tu cliente siente que le debes algo, y estará más dispuesto a recomendarte o hacer una recompra. Esto puede ser tan simple como una llamada de seguimiento o enviarles una guía de uso para tu producto. El objetivo es crear confianza y lealtad. Ofrecer algo gratis o valioso desde el principio genera una sensación de deuda en el cliente. Así que, cuando haces un seguimiento, podrías ofrecer una pequeña asesoría gratuita o algún material adicional que ayude a tu cliente a sacar más provecho de su compra. Esto no solo te hace destacar, sino que fomenta el compromiso a largo plazo. Por último, hablemos de la importancia de pedir referencias. En redes de mercadeo, tus clientes satisfechos son la mejor fuente de nuevos prospectos. Una vez que un cliente confía en ti y ha tenido una buena experiencia, no dudes en pedirles que te refieran a sus amigos o familiares. Algo tan sencillo como, conoces a alguien que podría beneficiarse de esto, puede abrir nuevas puertas de ventas. Así que recuerda, el seguimiento no es solo una formalidad, es una estrategia clave para construir relaciones duraderas y, al mismo tiempo, expandir tu red de mercadeo a través de recomendaciones. Aquí tienes 7 pasos efectivos para hacer llamadas a prospectos. Paso 1. Prepara tu mentalidad y conoce a tu prospecto. Antes de hacer una llamada, asegúrate de tener la mentalidad correcta. Como dice Brian Tracy, el éxito en las ventas comienza en tu mente. Visualiza la llamada de manera positiva y prepárate para cualquier objeción que pueda surgir. Investiga un poco sobre tu prospecto, su entorno o sus intereses, para que puedas personalizar la conversación. Ejemplo práctico. Antes de la llamada, revisa el perfil de LinkedIn o redes sociales de tu prospecto para identificar puntos en común o necesidades que puedas abordar en la conversación. ¿Qué decir al comenzar? Hola, nombre, soy, tu nombre, espero que estés bien. Me he encontrado con tu perfil y noté que tienes experiencia en industria barra diagonal trabajo relevante. Me gustaría compartir algo que creo podría ayudarte a llevar, su objetivo, al siguiente nivel. Paso 2. Abre con un enganche atractivo. Desde el principio, debes captar la atención del prospecto. Como se menciona en el documento como vender cualquier cosa, la clave está en no abrumar al cliente con demasiadas opciones. Sé claro y ofrece la opción correcta. Presenta rápidamente el propósito de tu llamada de manera atractiva. Ejemplo práctico. He estado ayudando a varias personas en, sector o área, a generar ingresos adicionales sin interferir con su trabajo actual. Me gustaría compartir contigo cómo un sistema sencillo puede hacer lo mismo por ti. Paso 3. Haz preguntas estratégicas. En lugar de dar un largo monólogo, utiliza preguntas para que el prospecto piense en sus necesidades. Según Brian Tracy, las preguntas te permiten identificar mejor los problemas del cliente y ofrecer soluciones más personalizadas. Ejemplo práctico. Déjame preguntarte, ¿qué tan satisfecho estás con el crecimiento de tus ingresos actuales? ¿Te gustaría explorar opciones que puedan mejorar tu situación financiera sin complicaciones? Paso 4. Genera curiosidad. Uno de los puntos mencionados en cómo vender cualquier cosa es la importancia de crear una sensación de escasez o exclusividad. En este paso, busca despertar el interés del prospecto sin revelar todos los detalles de inmediato. La curiosidad puede llevar a una mayor disposición a escuchar. Ejemplo práctico. Estoy trabajando con un grupo selecto de personas para ayudarlas a generar ingresos pasivos. Es un programa que no es para todo el mundo, pero creo que puede encajar muy bien contigo. Te gustaría escuchar más. Paso 5. Invita con claridad y entusiasmo. Cuando llegue el momento de hacer la invitación, sé claro y directo, pero también muestra entusiasmo. Las personas suelen responder mejor cuando sienten que estás entusiasmado con lo que ofreces. No lo haga sonar como una venta desesperada, sino como una oportunidad valiosa. Ejemplo práctico. Me encantaría que vinieras a una presentación que estamos organizando este, día barra diagonal hora. Será una gran oportunidad para aprender más sobre cómo puedes alcanzar tus objetivos financieros con un plan probado. Te parece bien si te reservo un lugar. Paso 6. Maneja las objeciones con empatía. Como enseña Brian Tracy, las objeciones no deben verse como negativas, sino como una oportunidad para comprender mejor las preocupaciones del prospecto. Escucha con atención y ofrece soluciones sin apresurarte. Ejemplo práctico. Objeción. No tengo tiempo en este momento. Respuesta. Entiendo, todos tenemos agendas ocupadas. Es por eso que esta presentación es corta y al grano, te permitirá obtener toda la información sin comprometer mucho de tu tiempo. Además, estoy seguro de que será una inversión valiosa para ti. Paso 7. Cierra la invitación con una llamada a la acción. Como mencionan ambos documentos, es importante terminar con una oferta irresistible o una llamada a la acción clara. Dale al prospecto una razón para asistir, como la oportunidad de obtener información exclusiva o aprender de casos de éxito reales. Ejemplo práctico. Estoy convencido de que esta presentación te abrirá nuevas oportunidades. Si estás disponible, puedo asegurarte un lugar para este, día barra diagonal hora. Solo toma unos minutos de tu tiempo, pero podría ser el paso que te lleve a una mejor situación financiera. Te confirmo para la reunión. Resumen de los 7 pasos. 1. Prepara tu mentalidad y conoce a tu prospecto. 2. Abre con un enganche atractivo. 3. Haz preguntas estratégicas. 4. Genera curiosidad. 5. Invita con claridad y entusiasmo. 6. Maneja las objeciones con empatía. 7. Cierra la invitación con una llamada a la acción. Aquí tienes 7 pasos para prospectar de manera fácil y sin rechazo. Paso 1. Cambia tu mentalidad sobre el rechazo. El primer paso para prospectar sin rechazo es entender que el rechazo no es personal. Ryan Tracy enseña que las ventas son un juego de números y el rechazo forma parte del proceso. Si cambias tu mentalidad y ves el rechazo como una oportunidad de aprendizaje, te sentirás más relajado al prospectar. Ejemplo práctico. ¿Qué decir a ti mismo antes de prospectar? Cada, no, me acerca más aún, sí. Mi trabajo es encontrar las personas adecuadas, no convencer a todos. ¿Qué hacer? Empieza cada día de prospección con la actitud de que estás buscando a las personas que realmente necesitan lo que ofreces y que los no son parte del camino. Paso 2. Haz preguntas, no presentaciones. Uno de los principios clave es que la venta no es sobre ti ni sobre tu producto, sino sobre el cliente. En lugar de abordar la prospección con una presentación larga, comienza haciendo preguntas que te permitan entender las necesidades del prospecto. Esto reduce la fricción y evita rechazos inmediatos. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al comenzar una conversación? Hola, nombre, me gustaría hacerte una pregunta rápida, ¿cómo te ha ido con, su situación financiera barra diagonal su negocio barra diagonal su salud, últimamente? Estoy trabajando en algo que podría ayudarte a mejorar esa área. ¿Qué hacer? Escucha más de lo que hablas y usa las respuestas del prospecto para guiar la conversación. Paso 3. Conecta emocionalmente antes de vender. Brian Tracy enfatiza que las decisiones de compra son emocionales. Durante la prospección, busca crear una conexión emocional antes de intentar vender. Si logras que el prospecto sienta que comprende su situación o problemas, será menos probable que te rechace. Ejemplo práctico. ¿Qué decir? Entiendo lo frustrante que puede ser trabajar largas horas y no ver el progreso financiero que deseas. Muchas personas en tu situación han logrado cambiar eso con algo que quiero compartir contigo. ¿Qué hacer? Empatiza con el prospecto. Y usa ejemplos de personas en situaciones similares que encontraron soluciones con lo que ofreces. Paso 4. Ofrece valor antes de pedir. En el libro, se destaca el principio de reciprocidad. Si das algo de valor antes de pedir algo a cambio, el prospecto sentirá la necesidad de devolverte el favor, lo que reduce las posibilidades de rechazo. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al ofrecer valor? Quiero enviarte un pequeño recurso que te puede ayudar con, su problema. Es una guía rápida que muchas personas han encontrado útil. Si te interesa, puedo enviártela sin compromiso. ¿Qué hacer? Envía un material gratuito, como una guía, un artículo útil o un video, que sea relevante para sus necesidades antes de pedir una cita o hablar sobre tu producto. Paso 5. Enfócate en soluciones, no en características. En psicología de ventas, se menciona que los prospectos no están interesados en características del producto, sino en cómo éste resolverá sus problemas. En lugar de hablar sobre lo que hace tu producto o servicio, enfócate en cómo mejora la vida del prospecto. Ejemplo práctico. ¿Qué decir? Lo que hacemos es simple, ayudamos a personas como tú a ganar más ingresos sin dejar su trabajo actual. ¿Te gustaría saber cómo podrías lograr lo mismo? ¿Qué hacer? Mantén la conversación enfocada en los beneficios que el prospecto obtendrá, en lugar de entrar en detalles técnicos o características complejas. Paso 6. Genera curiosidad y exclusividad. El libro menciona que una táctica efectiva es generar curiosidad y sensación de exclusividad. Si presentas tu producto o servicio como algo especial y exclusivo, es menos probable que el prospecto te rechace rápidamente. Ejemplo práctico. ¿Qué decir? Estamos trabajando con un grupo pequeño de personas que buscan mejorar su situación financiera sin cambiar su estilo de vida drásticamente. Creo que encajarías bien, te gustaría saber más. ¿Qué hacer? No reveles todos los detalles de inmediato. Deja que el prospecto pida más información y crea una sensación de oportunidad limitada. Paso 7. Haz la prospección sencilla y accesible. Brian Tracy enseña que el proceso de ventas debe ser fácil y fluido para el prospecto. Si haces que el siguiente paso sea sencillo, sin compromisos ni presión, los prospectos estarán más dispuestos a escucharte sin sentir rechazo. Ejemplo práctico. ¿Qué decir para cerrar la prospección? No te estoy pidiendo una decisión ahora. Solo quiero que escuches lo que tengo que decir y luego decides si es para ti o no. ¿Podríamos agendar una charla rápida este jueves? ¿Qué hacer? Presenta la próxima acción, como una reunión o presentación, como algo sin presión. Esto reduce la resistencia inicial del prospecto. Resumen de los 7 pasos. 1. Cambia tu mentalidad sobre el rechazo. El rechazo no es personal, es parte del proceso. Usa el no como aprendizaje. 2. Haz preguntas, no presentaciones. Escucha al prospecto y usa sus respuestas para guiar la conversación. 3. Conecta emocionalmente antes de vender. Empatiza con el prospecto para reducir fricciones. 4. Ofrece valor antes de pedir. Y usa el principio de reciprocidad dando algo de valor antes de hacer tu propuesta. 5. Enfócate en soluciones, no en características. Habla sobre los beneficios y cómo resolverá sus problemas. 6. Genera curiosidad y exclusividad. Deja que el prospecto sienta que está ante una oportunidad única. 7. Haz la prospección sencilla y accesible. Facilita el siguiente paso sin presión para evitar el rechazo. Para finalizar aquí tienes 5 pasos para dar un plan de negocios efectivo. Paso 1. Conecta emocionalmente desde el principio. Brian Tracy enseña que el primer paso para una presentación efectiva es conectar emocionalmente con tu audiencia. Las personas toman decisiones basadas en emociones, por lo que debes enfocarte en crear una conexión emocional desde el comienzo. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al comenzar? Quiero comenzar contándote una historia que te puede sonar familiar. Hace unos años, conocí a, nombre de alguien o tú mismo, una persona trabajadora que sentía que, a pesar de todos sus esfuerzos, sus sueños de libertad financiera siempre estaban fuera de su alcance. Tal vez ha sentido lo mismo en algún momento. Pero todo cambió cuando encontró una oportunidad que le permitió generar ingresos adicionales sin renunciar a su trabajo actual. ¿Qué hacer? Comienza con una historia que resuene con los problemas o deseos del prospecto, haciendo que se sientan comprendidos y conectados emocionalmente. Paso 2. Enfócate en las soluciones, no en los productos. La clave para una venta efectiva es centrarte en las soluciones, no en las características de tu producto. Cuando presentas un plan de negocios o una oportunidad, no te enfoques en explicar todos los detalles del producto o servicio, sino en cómo resuelve los problemas de los prospectos. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al presentar? Lo que te ofrecemos no es solo un producto o un negocio, es una solución para que puedas mejorar tu calidad de vida, generando ingresos adicionales mientras sigues con tu rutina diaria. Este sistema ha ayudado a miles de personas a salir de la incertidumbre financiera, y tú también puedes aprovecharlo. ¿Qué hacer? Relaciona la presentación con los deseos y problemas del prospecto, mostrando cómo la oportunidad de negocio puede resolverlos. Paso 3. Utiliza la prueba social y testimonios. La prueba social es un factor clave en venta según ambos documentos. Mostrar ejemplos de personas que han tenido éxito con tu oportunidad o producto hará que tus prospectos se sientan más confiados y dispuestos a unirse. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al mostrar testimonios? Déjame mostrarte algunos ejemplos de personas que ya han aprovechado esta oportunidad. Aquí está, nombre, quien comenzó con nosotros hace seis meses y ya está generando suficientes ingresos adicionales para cubrir su hipoteca. Y aquí está, otro nombre, quien ha podido dejar su empleo y ahora vive de este negocio. ¿Qué hacer? Presenta testimonios en video o comparte casos de éxito reales que refuercen el valor de la oportunidad, mostrando que otros ya han logrado lo que el prospecto desea. Paso 4. Crea urgencia con una oferta irresistible. Es importante crear una sensación de urgencia al presentar una oferta. Además, Brian Tracy menciona que una oferta irresistible puede cerrar la venta cuando el prospecto está en duda. En este paso, presenta una razón por la cual el prospecto debe tomar acción ahora y no esperar. Ejemplo práctico. ¿Qué decir para crear urgencia? Este mes, estamos ofreciendo una promoción especial para las personas que se unan a nuestro equipo. Tendrás acceso a un programa de mentoría personalizada sin costo adicional. Este programa ha sido clave para que muchos de nuestros miembros aceleren su éxito. Sin embargo, solo está disponible para los primeros, número, que se inscriban este mes. ¿Qué hacer? Añade una oferta limitada en tiempo o cantidad para incentivar que el prospecto tome una decisión de inmediato. Paso 5. Cierra con claridad y una llamada a la acción. Como enseña Brian Tracy, al cerrar una presentación es crucial ser claro y directo en tu llamada a la acción. Asegúrate de que el prospecto sepa exactamente qué paso debe seguir para unirse o beneficiarse de la oportunidad. No dejes espacio para la ambigüedad y deja claro que estás ahí para apoyarlo en el proceso. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al cerrar? Ahora que ya conoces los detalles, me encantaría tenerte en nuestro equipo y ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. Lo único que necesitas hacer es completar este formulario, y en cuanto lo hagas, te guiaremos paso a paso en tu camino hacia el éxito. ¿Puedo contar contigo para que te unas a nosotros hoy? ¿Qué hacer? Cierra la presentación con una llamada a la acción clara y directa. Haz que el prospecto sienta que es fácil unirse y que contará con todo tu apoyo. Resumen de los 5 pasos. 1. Conecta emocionalmente desde el principio. Usa historias y empatía para conectar con los deseos y problemas del prospecto. 2. Enfócate en las soluciones, no en los productos. Presenta cómo el negocio o producto resuelve los problemas del prospecto, no en sus características. 3. Utiliza la prueba social y testimonios. Muestra ejemplos de personas que ya han tenido éxito para reforzar la credibilidad de tu oportunidad. 4. Crea urgencia con una oferta irresistible. Presenta una oferta limitada en tiempo o cantidad que motive al prospecto a actuar de inmediato. 5. Cierra con claridad y una llamada a la acción. Asegúrate de que el prospecto sepa exactamente qué hacer a continuación para unirse o beneficiarse. 6. ¿Te han dicho que para triunfar en redes de mercadeo necesitas vender productos? 7. Bueno, déjame decirte que estás siendo mal informado. 8. Lo que realmente necesitas es venderle a la mente de las personas, no a su bolsillo. 9. Muchas veces nos enfocamos tanto en los productos, en las características, los beneficios, que olvidamos lo más importante, lo que realmente impulsa a una persona a tomar decisiones. 10. No es el producto. No es el precio. Es su mente. De hecho, si solo te enfocas en vender, estás ignorando el 95% de lo que realmente mueve a una persona a actuar. Y aquí está la clave. Vender no es solo una transacción, es una conexión emocional. Y cuando hablas al cerebro, especialmente al cerebro emocional, todo cambia. Las decisiones no se toman de manera lógica. El cerebro racional es el último en entrar en juego. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar esto para revolucionar tu enfoque en redes de mercadeo? En este video, te voy a mostrar exactamente cómo aplicar los principios de neuroventas para dejar de vender productos y empezar a conectar con la mente de las personas. 11. Prepárate para romper tus creencias limitantes sobre el negocio. 12. El poder del cerebro en las ventas. 13. Para entender por qué las ventas no son solo transacciones, primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro. Aquí es donde entran las neuroventas, un concepto que el autor Jürgen Klarik ha popularizado. Y es que, al contrario de lo que muchos piensan, el cerebro no toma decisiones de forma racional. 14. El cerebro emocional, el que responde a los estímulos más básicos y profundos, es el que manda. El cerebro emocional responde primero, mucho antes que el cerebro racional. Así que, si sigues tratando de convencer a las personas con hechos, números o detalles de productos, estás hablando con la parte equivocada del cerebro. El verdadero motor detrás de la toma de decisiones es la emoción, y eso es lo que debes aprender a activar. 15. Piénsalo así, los líderes más exitosos en redes de mercadeo no se enfocan en vender productos, sino en vender una visión. No hablan de ingredientes o características, hablan de libertad, crecimiento personal y éxito. Estos son los mensajes que tocan el lado emocional de las personas y las motivan a actuar. 16. ¿Cuántas veces te has sentido inspirado por alguien que no está vendiéndote nada, sino invitándote a formar parte de algo más grande? 17. Esa es la clave del éxito, apelar a la mente emocional y ofrecer algo que conecte con los deseos más profundos de la persona, más allá del producto que vendes. Desmontando el mito. No vendas productos, vendes soluciones. 18. Uno de los mitos más comunes en el mundo de las ventas, especialmente en redes de mercadeo, es que se trata de vender productos. Pero aquí está la verdad, vender productos es una forma muy limitada de ver el negocio. 19. Jürgen Klarik nos recuerda que lo que realmente hacemos es ofrecer soluciones. 20. Cuando te enfrentas a un prospecto, es crucial que cambies tu enfoque. En lugar de centrarte en lo que estás vendiendo, pregúntate, ¿qué problema estoy ayudando a resolver? 21. Las personas no compran productos, compran la solución a sus problemas, la satisfacción de sus deseos y la realización de sus sueños. Imagina que te encuentras con alguien que está buscando una forma de generar ingresos extra. 22. En lugar de hablarle sobre las características de tu producto, dile cómo tu oportunidad de negocio puede ofrecerle la libertad financiera que busca. 23. Resalta cómo unirse a tu red de mercadeo puede ayudarle a construir un futuro más seguro para él y su familia. 24. Recuerda, el cerebro emocional siempre busca soluciones a sus problemas. 25. Si puedes presentarte no solo como un vendedor, sino como alguien que ayuda a resolver problemas reales, estarás en el camino correcto. 25. Las neuroventas se basan en esta idea fundamental, vender es ayudar. 26. Cuatro principios clave de neuroventas para el éxito en redes de mercadeo. 27. Ahora que hemos establecido que no se trata de vender productos, sino de ofrecer soluciones, es crucial conocer algunos principios de neuroventas que pueden llevar tu éxito en redes de mercadeo a otro nivel. 27. Jürgen Klarik comparte ideas que van más allá de la venta, enfocándose en la conexión emocional y en cómo comunicarte efectivamente con tu audiencia. 28. Principio 1. Emociona antes de informar. 29. El primer principio es, emociona antes de informar. 30. Antes de entrar en detalle sobre tu producto o plan de negocio, necesitas captar la atención emocional de tu prospecto. 31. Las emociones son la clave que abre la puerta a la mente de las personas. 31. Una historia impactante, una anécdota personal o un testimonio poderoso puede ser el gancho que necesitas. 32. Así que, en lugar de comenzar hablando de números, empieza a crear un vínculo emocional. 33. Principio 2. Se auténtico y genera confianza. 34. El segundo principio es, se auténtico y genera confianza. 35. Las personas compran de aquellos en quienes confían. 36. Esto es especialmente cierto en redes de mercadeo, donde las relaciones son la base del éxito. 36. Muestra tu vulnerabilidad, comparte tus fracasos y éxitos, y construye una relación genuina. 37. La autenticidad genera conexión, y cuando la gente siente que pueden confiar en ti, estarán más dispuestos a unirse a ti. 37. Principio 3. Habla al cerebro reptil. 38. Finalmente, el tercer principio es, habla al cerebro reptil. 39. Este es el parte del cerebro responsable de las decisiones rápidas, instintivas y emocionales. 39. En redes de mercadeo, esto significa presentar tus oportunidades como una forma de seguridad, libertad y comodidad. 39. Muestra a tus prospectos como tu negocio puede ofrecerles una vida sin preocupaciones, con estabilidad financiera y la posibilidad de vivir de acuerdo a sus propios términos. 40. Cuando te posicionas como un guía, no solo ofreces un producto, sino que también ofreces tu experiencia y conocimiento para ayudarles a alcanzar sus propias metas. 40. Recuerda esta poderosa afirmación, si vendes, ganarás una comisión. 41. Si enseñas, ganarás un equipo. 41. Esta frase encapsula la esencia de lo que significa ser un mentor en lugar de un vendedor. 42. Los mejores líderes en redes de mercadeo son aquellos que invierten en el crecimiento de su equipo, capacitando a otros para que también se conviertan en líderes. 42. Ejemplo práctico. 43. Imagina que tienes un nuevo prospecto que está considerando unirse a tu equipo. 44. En lugar de bombardearlo con información sobre el producto, comienza una conversación genuina sobre sus aspiraciones y metas. 45. Pregúntale sobre sus sueños, sus desafíos, y cómo podría beneficiarse al unirse a tu equipo. 46. Esto no solo te permitirá personalizar tu enfoque, sino que también le mostrarás que te importa su bienestar y su éxito. 47. Reflexión final. 48. Conviértete en un mentor que inspira a otros a crecer y alcanzar su máximo potencial. 49. Al hacerlo, no solo construirás un equipo fuerte, sino que también fomentarás una cultura de apoyo y colaboración que beneficiará a todos en el camino. 49. Transforma tu estrategia, vende libertad y estilo de vida. 50. En lugar de enfocarte únicamente en los productos, es hora de transformar tu estrategia de ventas y centrarte en lo que realmente atrae a las personas, la libertad y un estilo de vida aspiracional. 51. Las personas no solo quieren comprar algo, buscan una transformación en su vida. 51. Vende un sueño, no un producto. 52. Como menciona Joden Klarik, la clave para conectar con tu audiencia es vender una visión. 53. Cuando te presentas ante tus prospectos, no les estás vendiendo un producto, les estás vendiendo un sueño. 54. Este sueño puede ser el deseo de libertad financiera, la oportunidad de pasar más tiempo con la familia, o la posibilidad de vivir la vida que siempre han imaginado. 55. Ejemplo práctico. 55. Tomemos el ejemplo de una exitosa empresa de redes de mercadeo. 55. En lugar de enfocarse únicamente en la venta de productos de belleza, sus líderes comparten historias de cómo sus productos han ayudado a las personas a sentirse más seguras y a transformar sus vidas. 56. Muestran testimonios de personas que han alcanzado la libertad financiera y que ahora tienen la flexibilidad para viajar y disfrutar de experiencias con sus seres queridos. 56. Conexión emocional. 56. Conecta emocionalmente con tus prospectos compartiendo tu propia historia. 57. Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste en las redes de mercadeo. 57. Al abrirte y compartir tu viaje personal, estarás creando una conexión genuina que les permitirá visualizar su propio futuro y cómo podrían encajar en él. 58. Recuerda, la venta efectiva en redes de mercadeo se basa en vender una idea, una visión que resuene profundamente en las emociones de las personas. 59. La próxima vez que te acerques a un prospecto, pregúntate, ¿estoy vendiendo solo un producto, o estoy ofreciendo una oportunidad para que transformen sus vidas? 59. En conclusión, lo que hemos aprendido hoy sobre las neuroventas y su aplicación en las redes de mercadeo es crucial para tu éxito. 60. No se trata de simplemente vender productos, sino de conectar profundamente con las emociones y aspiraciones de las personas. 61. Para resumir, aquí están los puntos clave que debes recordar. 61. Vende a la mente, no al bolsillo. 62. Comprende que las decisiones de compra se basan en emociones y conexiones, no solo en el precio del producto. 62. Desmonte el mito de la venta, recuerda que vender es ayudar a las personas a resolver sus problemas y satisfacer sus deseos emocionales. 63. Aplica los principios de neuroventas, emociona antes de informar, genera confianza, y habla al cerebro reptil. 64. Enfócate en lo que realmente motiva a las personas. 64. Conviértete en un mentor, cambia tu enfoque de ser un vendedor a ser un guía que capacita a otros y les ayuda a alcanzar su propio éxito. 65. Vende libertad y un estilo de vida, en lugar de centrarte solo en los productos, ofrece una visión de lo que los prospectos pueden alcanzar y cómo pueden mejorar sus vidas. 65. Así que, ¿estás listo para dar el siguiente paso? 66. Si quieres tener éxito en el mundo de las redes de mercadeo, comienza hoy mismo a transformar tu mentalidad. 66. Deja de vender productos y empieza a vender soluciones, libertad y una vida mejor. 67. Recuerda, en este negocio, las personas compran no solo por lo que ofreces, sino por lo que representas. 67. Tu misión es ser el puente que les lleve a una vida más plena y satisfactoria. 68. Así que levanta la cabeza, inspira a otros, y venda su sueño. 69. Hoy quiero que imagines estar en una reunión con un gerente de banco, una figura que normalmente tiene poco tiempo y está acostumbrada a recibir propuestas a diario. 69. Para captar su atención, no podemos empezar hablando de productos o cifras. 69. Aquí es donde entran en juego los principios de las neuroventas. 69. El primer paso clave es emocionar antes de informar. 69. En lugar de iniciar con lo que estás vendiendo, lo primero que debes hacer es hablarle al gerente de banco sobre algo que realmente le importe, su posición, su prestigio y la capacidad de influir positivamente en la vida de sus clientes. 69. Recuerda, la toma de decisiones no se basa en la lógica, sino en las emociones. 70. Entonces, podrías comenzar diciendo, señor gerente, imagine tener un cliente que, no solo confía en usted, sino que siente que trabajar con su banco lo hará destacar como líder en el mundo financiero. 71. Más allá de los productos, lo que le ofrezco es la posibilidad de liderar un equipo que genere impacto real en la vida de las personas. 71. Aquí no hablamos del producto, sino de su deseo de reconocimiento y su papel como líder. 72. Este enfoque activa en su cerebro una serie de respuestas emocionales que lo predisponen a seguir escuchándote. 73. Ahora, hemos captado su atención, porque le hemos hablado en un lenguaje que conecta con sus metas más profundas, el liderazgo y la influencia. 74. Lo que sigue es generar curiosidad. 75. No vamos a revelarle todo de inmediato, sino a mantener su interés para llevar la conversación al siguiente nivel. 75. Una vez que hemos captado la atención del gerente de banco a través de las emociones, es momento de avanzar al segundo paso, la invitación. 76. Este es uno de los momentos más cruciales en las neuroventas, porque aquí entra en juego el principio de la reciprocidad y el poder de la anticipación. 76. No vamos a invitarlo simplemente a una reunión o a una presentación de productos, porque eso activa la parte lógica del cerebro, la que empieza a buscar razones para decir, no. 77. En lugar de eso, vamos a usar el poder de la neurociencia para crear una expectativa y despertar su curiosidad de forma sutil. 77. Aquí podrías decir algo como, sé que su tiempo es valioso, y no voy a pedirle que vea una presentación más. 78. Lo que quiero es mostrarle una estrategia personalizada que podría cambiar la forma en que su equipo gestiona las relaciones con los clientes más importantes. 79. No le tomará más de 15 minutos, pero le garantizo que no será una reunión convencional. 79. Esta invitación está diseñada para hacer que su cerebro busque respuestas, porque le estamos ofreciendo algo diferente y específico, algo que genera valor sin ser intrusivo. 80. Este es el poder de la neurociencia aplicada, creamos una conexión emocional fuerte y, a la vez, generamos una expectativa que su cerebro querrá satisfacer. 80. Y lo mejor, estamos respetando su tiempo y haciéndole sentir que la propuesta será exclusiva y valiosa para él. 80. Ya hemos captado la atención del gerente y lo hemos invitado a una reunión de manera estratégica, apelando a sus emociones y despertando su curiosidad. 80. Ahora, llegamos al momento clave, la presentación del plan. 80. Aquí es donde entra en juego otro principio fundamental de las neuroventas, la simplicidad. 80. Nuestro cerebro está diseñado para evitar el esfuerzo innecesario, por eso, cualquier propuesta compleja o llena de detalles puede generar rechazo. 80. Lo que vamos a hacer es presentar un plan que sea claro, directo y visual, porque el cerebro humano responde mejor a las imágenes y a los conceptos fáciles de procesar. 80. En lugar de ahondar en datos o tecnicismos, podrías decir algo como, lo que estoy proponiendo es simple. 80. Usted ya tiene la confianza de sus mejores clientes. 80. Mi objetivo es proporcionarle las herramientas necesarias para que esa relación se convierta en una fidelización a largo plazo. 80. Imagine que cada cliente importante que tiene no solo permanece con su banco, sino que también recomienda sus servicios a otros, porque se sienten valorados y comprendidos. 80. Este enfoque activa el sistema de recompensa del cerebro porque estamos hablando de resultados tangibles y emocionales que el gerente ya puede visualizar, más clientes fieles y, sobre todo, una mayor influencia en su entorno. 80. Además, asegúrate de utilizar un lenguaje positivo y visual. 80. Frases como, imagine esto, visualice lo siguiente, o, piense en un escenario donde… 80. Ayudan a que su cerebro literalmente vea los beneficios que estás ofreciendo. 80. Así, en lugar de enfocarse en los detalles técnicos, se enfoca en los resultados que más le importan, mayor lealtad de clientes y reconocimiento como líder. 90. Sistema Archdiocese Escucharía Última Cali